Estos son los deportes con Cristian Bernal. Muy buenos días Enrique y a todo el auditorio de Viva la Noticia. Las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico se renunan el día de hoy. Los tomateros de Culiacán buscarán hoy su pase a la final en el sexto juego ante Jacky de Ciudad Obregón. El duelo se llevará a cabo en la casa de Obregón en punto a las cinco horas, tiempo del Pacífico. Los guindas irán al montículo con su mejor lanzador, el derecho Edgar Arredondo. Mientras tanto, los Jacky de Ciudad Obregón, que no tienen margen de error y no tienen mañana, subirán al churro novato Faustino Carrera. El equipo de Obregón ocupa ganar para alargar todo a un séptimo juego. Por otra parte, los campeonistas Naranjeros de Hermosillo saldrán en busca de su pase a la final cuando enfrenten en su casa a los sultanes de Monterrey. Y los cuales buscarán alargar todo a un séptimo encuentro. Naranjeros irá con el derecho César Vargas y los regimontanos subirán al experimentador lanzador derecho Edgar González. El juego se llevará a cabo a las seis de la tarde, hora del Pacífico. En otro dato, la Liga Mexicana del Pacífico. Tras una espectacular temporada 2020-2021, el mánager de los argoneros de Guasave, Oscar Robles, fue seleccionado por la prensa especializada como el mánager del año ganador del trofeo Benjamín Candelada Reyes. Robles condujo a la escuadra de Guasave con un récord de 31 juegos ganados y 26 perdidos, quedando en tercer lugar del stand en general, así también tercero del stand en puntos con 14 unidades por debajo de los naranjeros de Hermosillo y ya que decidió Dobregón. Con esto se suman al ganador novato del año Luis Miranda de Guasave, por la vista del año Fernando Sávez de Naranjeros, Pitcher del año Juan Pablo Ramas de Naranjeros, y ahora mánager del año Oscar Robles de los argoneros de Guasave. La Serie del Caribe comienza a apuntalar a los equipos que estaban representando a sus diferentes países, y el día de ayer las águilas hibaeñas completaron un improbable regreso, se convirtieron en 22 veces campeones del leitbol profesional de la República Dominicana, empatando el primer lugar histórico con los Tigres del I-6. Los hibaeños se convirtieron apenas en el segundo equipo desde 1951, que logra borrar una desventaja de dos partidos en la Serie Final, y se convierte en campeón, siguiendo los pasos de los leones del escogido de la temporada 87-88. Las águilas hibaeñas contaron con el aporte ofensivo del Kulixi, Luis Pepón Juárez, el cual fue factor en el título al conectar un cuadrangular solitario y vencer 7x4 a los gigantes hibados. Las águilas hibaeñas estarán aquí el próximo 31 de enero representando a Dominicana. Por otra parte, Panamá ya lista a su selectivo a recordar que debido a la situación que se vive en el país panameño, de confinamiento total por COVID-19, no se llevó a cabo la tradicional Liga Invernal, sin embargo, directivos de Pro-Base se dieron a la tarea de armar un conjunto que representará al equipo panameño, y el cual estará aquí también disputando la Serie del Caribe el próximo 31 del presente mes. Por otra parte, la NFL, pues el estelar corebache de los chefs ha dado muestra de mejoría, por lo que podría no tener problemas en disputar el juego de campeonato ante los búfalos, siempre y cuando sobresalga al protocolo de conmoción cerebral a tiempo, así lo dio a conocer el entrenador de Kansas City, donde explicó que podría estar el corebache muy importante del equipo en este partido. Por otra parte, Tampa Bay haría historia en la NFL si logra salir Víctor Osso en el duelo por el título contra Jim Bay. Recordar que Tampa Bay está muy cerca de conseguir el ansiado boleto de regreso a casa para disputar el Super Bowl, algo que ninguno de las 32 franquicias ha logrado en toda la historia de la NFL. Enrique, buenos días. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Cristian. Gracias por tu reporte.